Un plato, un dos, un plato llano, un lucidito y un tenero. Canciones, magia, juegos, estos son los elementos que no han faltado en la gran fiesta infantil de Navidad del Colegio de Enfermería de Alicante, que se ha celebrado en el Hospital General Universitario. A ella han estado invitados todos los familiares e hijos de un colectivo que, unidos por la alegría, quieren endulzar estas fechas tan entrañables. Unidos en la Alegría, como su nombre indica, pretende unir a Glutinal en la Alegría por unas horas a los niños de los enfermeros, hijos, nietos y de otros compañeros, así como a los niños enfermos del hospital. Solo quiere una cosa, que haya alegría, formar una gran familia y que todos disfrutemos juntos. Y si atendemos a las caras de pequeños y mayores, el objetivo se ha cumplido con creces. Es un día de ilusión, una cita de la enfermería, que venimos con nuestros hijos, algunos ya con sus nietos, pues a disfrutar de otra faceta de la enfermería, un encuentro muy chulo, lleno de color y de ilusión. Y además es que el payaso Edi lo hace, vamos, fantástico. Llevamos varios años viniendo y es que yo todavía no me paro de reír. Es una experiencia de traer a la familia, acercarla al trabajo y que puedan disfrutar de unos momentos en compañía de compañeros y del resto de los hijos. Unos guantes que no se parecen entre sí, pero que sí se parecen, quítame los guantes. Más de 25 años celebrando una fiesta que une en la grada a dos generaciones, aquellos que en su día vieron con sus padres el espectáculo y que ahora acuden con sus propios hijos para disfrutar todos juntos del espíritu de la Navidad. Acabamos de saludar a un papá que era el hijo antes, a ver si me se explica, ¿vale? Era un niño que venía antes con su mamá, pequeñito, y ahora se ha hecho mayor y ha traído a su hijo a la fiesta, ya la segunda generación, ya, madre mía, qué grandes somos, qué mayores, por Dios. Y pasen los años que pasen, el objetivo sigue siendo el mismo. Los niños son los grandes protagonistas de la Navidad y todo lo que sea por hacerles sonreír merece la pena. Veo la varita, da una vuelta, pega un salto. Con varita o sin varita, todo el público ha disfrutado de lo lindo, sobre todo cuando ha tocado jugar un partido muy especial desde las butacas. Y también ha habido regalos para los tres mejores dibujos que los niños han hecho para celebrar la Navidad. Y como fin de fiesta, globos y golosinas para todos. A todos los enfermeros, las enfermeras, a todos sus niños, a todas las personas que han venido a verme durante todas estas fiestas en los hospitales, ¡Felices Pascuas! ¡Felices Christmas! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Chao!